En este marco, la policía de la provincia de Buenos Aires o algún sector ha elegido el peor momento del coronavirus para hacer una protesta por sueldos atrasados desde hace 5 años que nunca hicieron reclamos durante el gobierno del macrismo por escalafón desde la última etapa del gobierno de Scioli que no hicieron reclamos durante los 4 años del macrismo Yo me pregunto sinceramente, para reflexionar porque falta reflexión y análisis en la Argentina de hoy falta sentido de la solidaridad y de tender la mano como lo están haciendo exautos nuestros médicos, enfermeros, sanitaristas, terapistas ¿Qué pasaría si en este marco de contagios cada vez más pronunciados los médicos, los sanitaristas, que ganan también muy poco se declaran en paro y no atienden a nadie? ¿Dónde está el sentido de la oportunidad para hacer los reclamos? ¿Justos? Sí, el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires está aceptando que son justos ¿Que falló algún engranaje? Seguramente Ahí la policía está responsabilizando directamente al ministro de seguridad Sergio Berni de no haber atendido los reclamos cuando se los hicieron llegar Fíjese este contexto El viernes el gobierno nacional anunció un plan para la provincia de Buenos Aires ¿Sabe cuánto? 38 mil millones de pesos No es chachara, ¿eh? Porque se ha visto como este gobierno va cumpliendo las etapas previstas para mantener la economía para mantener empresas para mantener empresas Después algunas de ellas sacan comunicados oponiéndose al gobierno pero bien que reciben el ATP bien que reciben el ATP del gobierno 38 mil millones de pesos ha destinado el gobierno para un plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano Reequipamiento arreglo de comisarías y ahí se había anunciado también un marco salarial reitero un reclamo justo pero que es llamativo en los últimos cuatro años no se escuchó este reclamo porque ahí están agitando la calle que es el hashtag con el que nos está acompañando a partir de este momento Ahí están agitando la calle desde diciembre Te lo venimos marcando Te lo venimos marcando en este programa y no nos hemos equivocado La realidad no nos ha desmentido ¿Cómo vienen agitando la calle frente a un gobierno que no pueden ellos creer los derrotados el año pasado que le vaya bien? Que haya arreglado con éxito la deuda que dejó el gobierno anterior Que esté salvando empresas Que esté otorgando crédito a tasa cero Que esté auxiliando a 11 millones de personas Muchas de las cuales pueden gracias al IFE empezar a tener su pequeño emprendimiento Que está salvando empresas ¿En qué país del mundo un gobierno salva empresas como está salvando en la Argentina? Que a destiempo Que a destiempo Pero reitero porque cuando uno hace análisis objetivo no hay que descargar las culpas todo en un sector ¿A quién se le escapó la tortuga en el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo en este marco en que el gobierno nacional anuncia 38 mil millones de pesos con un esfuerzo impresionante? Ahora pasa esto ¿Quién no escuchó? ¿El ministro de seguridad Sergio Berni? ¿No tenía tanta empatía como decía tener entonces con la fuerza? Esto también hay que ponerlo en la balanza Esto también hay que ponerlo en la balanza de los análisis que hay que hacer y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires una vez solucionado este conflicto deberá hacer ¿Qué falló? ¿Qué parte de la comunicación? ¿Qué eslabón? ¿Quiénes agitaron? ¿Qué elementos de la fuerza agitaron y provocaron esto? Todo hay que hacer un análisis riguroso y no dejarse ganar por los agitadores de siempre Lo venimos marcando en este programa El macrismo no acepta no solamente el macrismo Ahora se han sumado sectores de los medios empresariales que se han sentido tocado en sus intereses por el decreto del gobierno que declara esencial y como servicios públicos a las empresas que ellos tienen de telefonía de internet de televisión por cable y que asuman y suman a este agitando la calle Y mire son tan obvios que dos días atrás anunciaron lo que se venía Dejan todo marcado Pero aquí tiene que accionar la justicia ¿Eh? Aquí también el gobierno tiene que empezar a poner a fiscales que investiguen a los agitadores para crear estos climas de hostigamiento institucional que se están creando en la Argentina Mire ¡Mire! ¡Mire!